¡Qué sabor tiene la guitarra! Allá cerca del palmaradón le voy con mi morena Para disipar mis penas canta un pájaro bonito Y si me voy para el maradón le voy con mi morena Para disipar mis penas canta un pájaro bonito lindo Pero qué bonito y canta, canta un pájarito lindo Pero qué bonito y canta, canta un pájarito lindo Pero qué bonito y canta, canta un pájarito Lo tanto es pájarito, no Véngame vivir feliz Allá cerca del palmaradón le voy con mi morena Para disipar mis penas canta un pájaro bonito Y si me voy para el maradón le voy con mi morena Para disipar mis penas canta un pájaro bonito lindo Pero qué bonito y canta, canta un pájarito lindo Pero qué bonito y canta, canta un pájarito lindo Déjame tranquilo, pájaro bonito Pelo ¡Ahora, perico! ¡Ajá! Gracias por ver el video.